Qué bueno saber que ahora nuestros niños, niñas y adolescentes tienen un papel protagónico en la solución de conflictos. Gracias a la mediación escolar, estudiantes y docentes están asumiendo con responsabilidad la convivencia diaria en sus colegios. El acompañamiento y liderazgo de quienes se han formado como mediadores y mediadoras escolares hace posible llegar a acuerdos que se transforman en valores. Qué grato es saber que en el entorno escolar se aprende y también se vive la paz gracias a la gestión de conflictos. Caja de herramientas, instrumentos para construir acuerdos. Encuentra más información en la alcaldía de tu municipio o en www.minjusticia.gov.co. Gracias. Gracias. Gracias.